Juan en un gil de pizzería, guionería, pero la barra lo quería. Se le dio bien las zapatillas, puso cara de domingo y el espejo lo engañó. Se le dio un baño polaco y se cambió la camiseta, como no tenía saco la bufanda se arrojó. Esa que tejió la mamá con esmero y con cariño, besó su frente de niño y en la puerta lo despidió. Juan Barleta y la mamá preocupada, Barleta, ha de llevar los documentos, Barleta. Juan Barleta, de un meleta, chamullaba con la cinta y escabeaba bien merreta. Una mina de barrio, le guiñó un ojaldeo y el bagre mordió el anzuelo. Esmantado por el bulto de ese traba bien botado, corrió como un gran botrillo si le hubiésemos jugado. Obló el codo y en la renta ningún yo que lo frenaba, casi muerto el vengo afuera y la mamá preocupada. Juan Barleta y su hermana enamorada, Barleta, sueñó con el casamiento, Barleta. Juan Barleta y su hermana, Barleta y su hermana. Juan Barleta y su hermana, cuando se lo imaginaba, la barra sin espamento le batió lo de su hermana. En Tauce, se ha hecho Barleta, pintó un rana y la dejó embarazada. Juan Barleta y su hermana, cuando se lo imaginaba, la barra sin espamento le batió lo de su hermana. ¡A la verdad, mi amor! ¡Sí! 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 Gracias.